Ay, me perdón Ay, me perdona que te diga tantas cosas Ay, me perdona que te diga tantas cosas De esas cosas que tú no me crees Ay, me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres Y no me puedes ver Pero tú debes de saber que yo la paso ocupado Y sin embargo vivo enamorado de ti Pero no me crees Pero tú debes de saber que yo la paso ocupado Y sin embargo vivo enamorado de ti Pero no me crees Y sin embargo vivo enamorado de ti 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 ¡Gracias! 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 Dicen que se encuentra arrepentido Que maldice Haberme conocido Y se olvida de que mis mejores días Se los di a ella Con todo mi cariño Ay, bien Y un amor Bastante sensitivo, beque amor Que ya casi no viene de ese amor Que se le da a mujeres como tú Que ahora no lo quiere Y un amor Bastante sensitivo es de ese amor Que ya casi no viene de ese amor Que se le da a mujeres como tú Y ahora no lo quiere No lo quiere, no lo quiere, no lo quiere No lo quiere, no lo quiere, no lo quiere No lo quiere, no lo quiere, no lo quiere 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 No lo quiere, no lo quiere